Bueno, pues parece que ya tienen elementos, o cuando menos así tendría que ser, para llamar ya de jodido a declarar tanto al delincuente Luis Videgaray como al delincuente Enrique Peña Nieto. ¿Pero qué creen? Esto no va a suceder. Obviamente no los van a molestar, no los van a tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué es lo que están ustedes observando ahora? Bueno, se trata de un comunicado que publicó el día de ayer el abogado, los abogados de Emilio Lozoya, que como saben se acoge a este criterio de oportunidad y en él da a conocer que ya presentaron pruebas en las que se demostraría que tanto Luis Videgaray como Enrique Peña Nieto obtuvieron recursos de procedencia ilícita, en este caso de la empresa brasileña Odebrecht, para la campaña con la que llegó al poder el delincuente Peña Nieto. Fíjense lo que dice el comunicado. Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022, así de cortito y de contundente. En relación con el caso Odebrecht, esta defensa desea precisar que el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin fungió durante la campaña presidencial de 2012 como secretario de Asuntos Internacionales y no como secretario de Finanzas. Asimismo, es necesario destacar que el coordinador general de la campaña fue, de principio a fin, el señor Luis Videgaray Caso. Como es de dominio público, en el marco de la denuncia presentada por Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República, se señalaron y soportaron con datos de prueba las distintas operaciones de financiamiento ilícito implementadas por el entonces candidato a la presidencia de la República y el coordinador general de la campaña presidencial, Miguel Ontiveros Alonso, defensor de la familia Lozoya Austin. ¿Ya está? ¿Ya está? O sea, ya tiene ahora sí elementos el fiscal que puso López ahí en la Fiscalía General de la República, el más corrupto de todos los fiscales que hay en México en la actualidad. El delincuente Gertz Manero ya tiene elementos como para que diga, a ver, lo están señalando, están aportando pruebas, venga usted para acá porque queremos que nos explique de qué se trata esto. Ya está, tienen todo para llevar a juicio a Peña Nieto, tienen todo para llevar a juicio a Luis Videgaray. Ya no pueden hacerse patos, ya no pueden hacerse gansos, ya está una persona señalando directamente a estos dos delincuentes de haberse financiado de manera ilícita en la campaña del año 2012 cuando llegó el delincuente Peña Nieto a la presidencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nada, ¿por qué? Pues porque pacto de impunidad, porque al señor, al licenciado Peña Nieto, como le dice el escatológico personaje, al licenciado Peña Nieto no lo van a tocar. Es así de claro. Pacto de impunidad. Esto, es que esto choca completamente contra la famosa consulta que después, como López sabía que no iba a hacerse vinculante, se atrevió a hacerla. Si hubiese tenido datos de que iba a salir un montón de gente a votar ese día, no la hace. Por supuesto que no. Pero ya con ese resultado de esa famosa consulta popular, con ese resultado le dejó claro a los adoctrinados que no lo van a tocar, pese a que de los que salieron creo que fueron siete millones de votos, si mal no recuerdo, el 94% eran en favor de que se llevara a juicio a los expresidentes, pero como se necesitaban como 30 millones de votos, no se hizo vinculante y aunque el noventa y tantos por ciento de los que votaron hayan dicho que sí, que querían llevar a juicio a estas lacras, pues López dijo no, pues es que no se hizo vinculante. Entonces, pues no, era todo una pantalla, era todo un cuento perfectamente diseñado. López es astuto para eso, para tener como focas, aplaude y aplaude y aplaude a sus adoctrinados, bien felices que andaban junte y junte y junte y junte las famosas firmas, los famosos, sí, las famosas firmas primero para la consulta y después la realización de esta y al final él sabía que no iba a pasar nada. Pero pues da la vuelta, da vuelta la vida, da muchas vueltas la vida y ahora se presenta Lozoya Austin para salvar el pellejo y señala directamente a Peña Nieto y a Luis Videgaray. Esto creo que debería abrirle los ojos a los adoctrinados para que vean cómo es pura, burda y asquerosa simulación. Nada de que hay justicia en México, que lo demuestre, que meta a la cárcel a Peña Nieto. Ya aquí tiene pruebas de ello. Que lo demuestre. ¿Qué va a demostrar? Ese viejo nomás está para pelearse todos los días con la prensa. Es lo único que sabe hacer el asqueroso sujeto ese. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.